hola como estemos mis venenos 556 estamos en un nuevo vídeo y les voy a traer como jugar multijugador en Analyze bueno ya estamos aquí en el juego y como verán se puede jugar multijugador por wifi o por bluetooth les voy a enseñar de las dos formas tranquilo bueno yo tengo un ZTE si mi celular es igual que el tuyo bueno si no bueno ustedes ya sabrán compartir internet primero lo que tienen que hacer es entrar a conexiones o no sé cómo también les diga pero a mí me dice conexiones de internet para que me ajustes para que puedan salir compartir internet directamente o a algunos a mí les sale este iconito a mí me sale compartir por bluetooth y zona wifi vamos a empezar con zona wifi como ven debemos activarlo y luego de eso y luego de eso tendremos que ver a al que está compartiendo por ejemplo si alguien me estuviera compartiendo se llamaba por ejemplo kevin y ya acá está su red me conecto a su red luego de conectarme luego de conectarme entro al juego y acá como ven ya me sale un amarillito 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 ya me sale un amarillo y ahora si ya no me sale nada bien cuando alguien me comparte internet aquí bueno el que comparte internet debe entrar aquí por ejemplo si yo estuviera compartiendo entonces voy a entrar a alojar partida voy a entrar en wifi y ahí creo que modo que mapa que objetivos cuantas personas quieres que hay entonces no ninguno y solo juego con tu amigo o hasta más que se viene todo esto ya que me sale esto porque le voy a aplastar a ti ahora les voy a enseñar a jugar por modo bluetooth se puede hacer de cualquier forma en cualquier lugar mira bien como ya ven estamos aquí en de nuevo en compartir internet y por acá dice compartir por youtube lo activamos no se porque se sube lo activamos y a mi me salio esto revisar la configuración lo conozco ok y bueno ya después de compartir internet luego de compartir internet debemos entrar en bluetooth como ustedes ya saben aplastar un ratón en bluetooth aquí en bluetooth gastar un rato y ahí les saldrá esta huevada y después de esto si no tienen sincronizado su amigo ponen en sincronizar dispositivo nuevo y acá lo buscan lo sincronizan y de ahí por ejemplo si tu estas compartiendo debes sincronizarlo y que el por ejemplo por ejemplo por ejemplo de dispositivos conectados previamente tengo varios bueno ya eh después por ejemplo el trollino me aplastan varias veces conectando como ven en desert pero como él no esta compartiendo internet ahorita no me no me va a conectar pero por ejemplo ustedes comparten internet y el otro debe conectarse entrar en los dispositivos conectados previamente y aplastar en tu nombre y si él comparte bueno tú debes apostar en trollino bueno ya luego de eso miren ven acá buscando ya entonces deben de ser bueno yo desactivo mi internet porque si no se hace lento bien de ahí por ejemplo el que esta compartiendo por bluetooth entra a alojar partida por bluetooth y acá nos dice una app quiere activar la conexión bluetooth y que tu teléfono sea visible para otros dispositivos durante 300 segundos no se cuantos minutos serán esos y le deben poner permitir y ahí esta la partida ya y el otro debe entrar acá dice modo de juego mapa objetivo y acá estoy yo venana y como verán acá va a salir acá va a salir el como se llama el acaba de salir la partida de su amigo aplastan acá donde va a salir este botoncito y ya están para jugar y ahí les va a salir en esta parte va a salir estoy listo le ponen y bien entran estoy listo acá va a salir pero le ponen estoy listo y ahí el otro empieza ya y ahí si juegan ya no entienden eh bueno ya está ahí el vídeo gracias por mirar dejen like suscríbanse activen la campanita porque desde ahora voy a subir vídeos todos los días adiós 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3